¡Ay, güey! Hermoso cariño Señor me ha mandado A ser estirado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor ¡Qué hermoso cariño! ¡Qué hermoso cariño! Ya estoy como un niño Por su bebé Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Y eso es mi gente Que se vea De San Diego, California ¡Claro que sí! Lionel Macías Desde Mascota, Jalisco ¡Arre! Mi hermoso cariño Mi hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios te manda Nomás para mí Gracias Otra, otra, otra Otra Esenciada Cualquier No puedo evitarlo Esenciada En alegría ¡Qué hermoso cariño! Mas en alegría No? propuesta Muchas esmeralas Todas dan las chiquitas Todas tu alimentaciones Semas Todas No, no, no. Dile tío. ¿Qué es tío? ¿Qué es tío? ¡Dale! Dile, Dile también. Claro que sí. Él está más. Sí. Mascota. 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 ¿T opinión? Gracias. Nada. ¿T a monje? ¿Eh? Ki...